Buenos días, bienvenidos a nuestro celebración de la Santa Misa. Hoy es el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el padre Ernesto Rodríguez de la diócesis de Youngstown. Yo soy Dolores Sintrón de la parroquia Cristo el Buen Pastor de Campbell. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Que tú de mi alma te doy mi corazón y a cambio te pido me des tu bendición. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Amén. Queridos hermanos, en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, preparémonos con todo nuestro ser para celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la diestra de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención, y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo. Reina al Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión, un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos. Queridos hermanos, acaso no he elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de Decapolis Lo llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo Éfeta, que quiere decir ábrete Al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Es importante entender una cosa En estas lecturas Dios nos indica lo que pasa con los ricos y lo que pasa con los pobres Y tal y como nosotros vemos en la vida diaria los ricos salen como los más favorecidos por los privilegios que tienen a nivel social, económico, político, etc. Y los pobres por otro lado también pretenden tener ciertas cosas por entrar en el mismo sistema en el sentido de que también ponerse en el plan de ser víctimas Entonces ahí viene mucho nuestro gran problema para entender la palabra de Dios para entender su gran mensaje porque mientras que el rico aprovecha su posición para alcanzar mejores cosas en la vida tan competitiva en la que llevamos el pobre por el otro lado busca justamente la situación de víctima para criticar y para que presten atención en su situación más ya a los otros pero ninguno de los dos es más sano porque no lleva a un buen entendimiento social primero lo que hay que entender es que la pobreza a la que Dios nos invita es muy muy lejos de lo que nosotros concebimos como pobreza o como riqueza cuando nosotros separamos ricos de pobres pensamos en categorías económicas en categorías políticas en categorías sociales en categorías estamentales en categorías educativas etcétera vamos vamos separando a la gente de acuerdo a los que reciben mejores cosas que a los que no reciben pero saben que lo único que diferencia a Dios es aquellos que están con mayor libertad de poder recibir su presencia recibir su gracia recibir su sanación recibir sus sus dones y eso justamente es la pobreza que nos indica Dios que debemos de adoptar en la vida la pobreza de poder ser humildes para abrirnos a esa gracia abundante de Dios y en ese sentido es lo que remarca Dios Dios no mira al rico si está en una buena casa o tiene buenos carros etcétera o al pobre si está justamente viviendo androjoso o tiene poco salario no lo mira así sino que a cada uno nos mira por nuestro nombre recuerden desde el principio Dios nos llama por nuestro nombre y desde ahí tenemos una misión una vocación y al llamarnos por nuestro nombre es que justamente lo que quiere es que nosotros respondamos con esa sencillez con esa humildad con esa pobreza para podernos revestir de Cristo para podernos revestir de sus gracias de sus dones recuerden bien eso que Dios no llama por categorías Dios llama por nombre y en ese nombre cada uno es privilegiado creo un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato crucificado muerto y sepultado descendió los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentemos a Dios nuestras oraciones por los líderes de la iglesia y por todos los llamados al servicio de Cristo Jesús roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos que no creen y todos los que menoprecian la iglesia roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por todos los que han sufrido pérdidas por actos de violencia y por un mundo libre de terror y guerra oremos al Señor Señor escucha nuestra oración Señor Dios acoge estas oraciones que te presentamos hoy y aquellas que guardamos muy dentro del corazón por el bien de nosotros y por el bien de otros todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Oren hermanas y hermanos para que mi sacrificio y el de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios fuente de toda devoción sincera y de la paz concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad en verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y alabanza Señor Padre de infinita bondad porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres y mujeres de todo pueblo lengua y nación en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu espíritu no dejas de congregar a toda la humanidad en la unidad ella manifiesta la alianza de tu amor ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro y por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz santo, santo, santo es el Señor de tu universo lleno que está en el cielo y la tierra de tu gloria santo, santo, santo en el cielo santo, santo, santo santo, 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 santo santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a la humanidad que siempre estás con ellos en el camino a la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu espíritu santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de la fe Cristo murió aleluya el resucito aleluya ven Señor Jesús aleluya aleluya Cristo murió aleluya el resucito aleluya ven Señor Jesús aleluya aleluya por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de la iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y con senos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre convulgamos fortalécenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jorge con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios San José, su casto esposo con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén al Padre Amén al Hijo Amén al Espíritu Santo Amén al Padre Amén al Hijo Amén al Espíritu Santo Amén, Amén, Amén Amén Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no sé digno de que estén en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna Amén Por favor, gris Oremos. 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 Oremos.